buenos días nuevamente con otra grabación aquí en el hotel con madera en la provincia de juandolio provincia de san perro de macorris es el rey sol de la cooperativa coctinama de los maestros aquí estamos en el área de la piscina principal del comedor selecciona el hotel con un ville l fails de heter balecón lo valoran los maestros bajamos ahora al área de la playa la pequeña playa que tiene el hotel vemos un mar que está un poco picado como le dicen lo que saben de esto vamos a ver Gracias.